Junior y Alina, el peligro. Somos cubanos, vivimos en Las Vegas, Nevada y somos acróbatas. Nosotros participamos en la temporada número 15 de show y un error nos costó la competencia. Tuvimos que esperar todo un largo año, entrenamos fuerte, creamos una plataforma especial para nuestro acto y esta temporada venimos con todos. Finalmente tenemos la gran oportunidad de llegar a la semifinal. Y esta noche no va a haber ningún error. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Mira, Sakai. No, pues ya ahorita, ¿ya qué?